Otanes de Persépolis El destino te llama Viaja a Alejandría, gran joya de Egipto Y desvela los secretos de aquellos que se esconden en el abismo Escondido en su fortaleza, encontrarás aquello que Persia necesita Usa las sombras Y cuídate de aquel que protege el pergamino con recelo Leandro La víbora Dime ¿Te crees capaz de hacerlo? 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 ¿Te crees capaz de hacerlo?